Y en otro orden de cosas, un incendio de un automóvil que se dio intervención en la noche de ayer por parte del personal de bomberos voluntarios sobre la autopista Rosario Córdoba en el kilómetro 319, aproximadamente lo que es allí Punta Chacra. Estuvieron trabajando en el lugar dotaciones de bomberos voluntarios de San Jerónimo y de la ciudad de Roldán, quienes se dedicaron a pagar directamente este auto que quedó completamente consumido por las llamas. Venía conduciendo un hombre de 42 años con domicilio en la ciudad de Roldán quien al ser consultado por las fuerzas de seguridad manifiesta que venía circulando con su chibro Led Cruz de color negro, empezó a salir humo y luego comenzó a arder logrando salir afortunadamente del vehículo rápidamente sin lesiones y luego personal de bomberos logró sofocar el incendio. Estuvo luego la grúa quien trasladó el vehículo a la sede de la Comisaría Sexta por razones de jurisdicción. Esto ocurrió en la noche de ayer a la hora en el kilómetro 319 de la autopista Rosario Córdoba.